Adelante caballero Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Charlie ¿De dónde vienes? Soy francés pero llego de Alicante Pues adelante Gracias Va a bailar Yo creo que va descalzo así que tiene que hacer algo de acrobacia ¿Se puede ir más sobrado por la vida? ¿No? Le faltan las gafas de sol y ya Ay, que va a sacar las cintas Ay, que sí, que va a ser acrobacia Ay, que guay Madre mía Me sorprende cuando veo a alguien más sobrado que yo Pienso, joder Tiene que estar a un nivel De sobrado Una bañera Una bañera vintage Hombre, no me lo promete Bañera Cava Toma ya Toma ya ¡Feliz! 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 I don't want you Bueno, perdón Bueno, perdón ¿Te sal Cha I don't want you to work all day But I want you to be true And I just wanna make love to you Love to you There is nothing for Keep me making love to you Talk that talk I can know by the way You treat your girl that I can give you It's crazy, it's crazy I want you to do this Make your breath You have to make sure You're well fed I don't want you We're going to put it down Love to you 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 That's how it's going to be Centrifugated Love to you 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 i love to you Es que mirador. Muchas gracias. Dani, Dani, es que le da igual. No, no, es que ha mirado para otro lado mientras se lo decía. Claro, claro. Él estaba hablando de él. Muchas gracias. Claro, claro. Pero es que voy a hacer lo mismo. Voy a mirar hacia otro lado. Porque vamos a ver tú. Ah, perdona, sigues ahí. Yo tengo todo la noche, ¿sabes? No me molesta. Yo no, a mí se me está haciendo larga. Fíjate, tengo otro compromiso. Así que... Te voy a votar ya directamente. Voy a decir que no. Pasa nada. Hombre, celoso, ¿sabes? Un montón. Boom in your face. Charlie. Sí. Si salgo ahí y me pongo a tu lado, igual el celoso eres tú. Madre mía. Pelea de gallos, pelea de gallos. Charly, hay hombres que dicen que nunca se han acostado con una mujer fea. Pero a veces se agopa por ese dentro y no fuera también. No, si es que también es un romántico. No, metemos en la bañera. El micro, el micro, el micro, el micro. El micro. El micro. Alfa, por favor. Todo el mundo quiere hacer paz ahora mismo. Ay, Dios. Paz, paz. Santi, no te quiero a ti. No, no sé, yo lo entiendo perfectamente. Pero es que no se te oye, vaya por Dios. Madre mía. ¿Dónde vas? Es verdad. ¿Por qué se va? ¿Qué risco se va? Mila que está celoso él, no yo. No, que no, no. Sí, sí. Eso ya lo has visto antes. ¿Sabes qué pasa, Charly? ¿Sabes qué pasa? Sí. Que un metro ochenta y cuatro de altura necesitan airearse. ¡No te bajos! ¡No te bajos! ¡No te bajos! ¡No, no, no, no! Vamos a ver. Entre la pelea de gallos, los celos. Está metiéndose ahí en la bañera. O sea, por favor. ¿Qué es esto? Vamos a valorar la actuación. O sea, ¿no? Yo ya lo he hecho. Yo he dicho que no. ¡Te doy un sí! Mira. Es verdad que lo que has hecho es que está muy visual, muy original. No solamente te vas a llevar la actuación, te vas a llevar ese baño con paz padilla, que eso también te puede decir que va a ser único. ¿Dónde vas? Ahora vengo que me cambio de ropa. ¡Dios mío! Anda, anda, pasa, pasa. Quedamos tú y yo. Vamos a votar. Hay un sí y hay un no. Que decida mi compañero Dani, yo te doy un sí. ¿De verdad? O sea, que ahora mismo en mi poder, en mi palabra, está que mi hermano Charlie se encuentre con mi querido Risto otra vez. O sea, yo tengo el poder. La vida me ha dado este momento para que os volváis a encontrar. No lo voy a hacer por eso. Lo voy a hacer porque me ha molado tu número. Es muy original. Por eso te doy un sí. Muchas gracias. Gracias. Claudica. Charlie. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. To la final. No lo voy a hacer. Vamos anar. No lo voy a hacer. Que nos vayan. Cruelto otra vez. Gracias.